Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. David Flores Carrasco, hijo de Antonio David, ha tenido en redes una declaración cargada de sentimiento de una persona muy especial. David Flores Carrasco ha vuelto a ser noticia, pero esta vez por un motivo lleno de cariño y emotividad. Su hermana, Rocío Flores, ha compartido un sentido mensaje de amor hacia él a través de sus redes sociales, donde mostró una vez más el fuerte vínculo que los une. En una publicación en Instagram, Rocío dejó claro lo importantes que son en su vida tanto David como su pareja, Manuel Bedmar. En una imagen que compartió de los tres juntos durante una visita a Chipiona, en lugar de origen de su abuela Rocío Jurado, Rocío Flores escribió la frase, Los hombres de mi vida, acompañada de un emoticono de un corazón atravesado por una flecha, dejando en claro que tanto su hermano como su pareja ocupan un lugar fundamental en su corazón. Este gesto de Rocío ha conmovido a sus seguidores, quienes siempre han sido testigos de la cercanía entre los hermanos, a pesar de las dificultades familiares que han tenido que enfrentar. Rocío Flores ha demostrado en muchas ocasiones ser una defensora incondicional de su hermano David, y esta muestra pública de afecto es sólo un reflejo más de su amor y apoyo inquebrantable hacia él.